Un saludo muy grande a toda la gente de Wow, la revista, para que no se pierdan este 11 de julio, el estreno de La Herencia, este gran proyecto que lo hicimos para ustedes. Qué rico, ya estamos a punto, a punto, contando los días para que comience esta herencia y este personaje que nos traes Matías. Cuéntanos un poquito, ¿qué tiene este personaje? Sí, pues es el, somos cinco hermanos adoptados. Juan del Monte es mi personaje y es como el líder de la familia. Después de la muerte de su padre, él queda a cargo de esta familia y va a tener que llevar a sus hermanos por el camino del bien siempre, cuidándolos, pero después que se desata todo lo de la herencia, empiezan a suceder muchísimas cosas y se le empiezan a salir un poco de las manos a este personaje que es como un segundo padre, ¿no? Siempre está pendiente a sus hermanos, siempre los cuida, los trata de proteger. Y esta herencia pues viene a desatar también muchas cosas del pasado que se empiezan a revelar en la historia y también al mismo tiempo viene el amor. Juan del Monte encuentra el amor, aparece una supuesta hermana de ellos que es la única heredera realmente de esa herencia porque es la hija de sangre de Severiano del Monte, que es nuestro padre. Pero pues los encuentros de la vida y Juan se encuentra con esta persona y pues se enamora y también empiezan los conflictos con alrededor de ellos dos. Y va a ser un amor bastante, bastante complicado poder llevarlo y poder estar juntos. Así, así a veces pasa, ¿no? En el amor a veces se complican las situaciones y ahí es cuando más gusta, yo creo, ¿no? Sí, no, y ahora sí van a ver todo eso, todos los ingredientes del melodrama clásico. Es una telenovela muy, muy tradicional, donde tiene todos los ingredientes del melodrama que lo van a poder ver día a día. Entonces es muy interesante porque pasan cosas todo el tiempo. Todo el tiempo se descubren cosas nuevas, se empiezan a contar el pasado de cada personaje, de dónde vienen estos hermanos que son adoptados. Entonces, pues empezamos a conocerlos a medida que va pasando la historia. Claro. Y cinco hermanos, me imagino que completamente diferentes personalidades y todo. ¿Con cuáles tenías que tenías más afín? Sí. Sí, somos cinco, cinco personas completamente diferentes, con caracteres diferentes. Este, yo, San Juan del Monte siempre se llevaba más con, con Lucas, con el menor. Es el que más también Juan trata de protegerlo y en muchas, muchas ocasiones se van a enfrentar ellos dos, en buenos términos, obviamente, pero, pero ya también Lucas le va a empezar a decir, oye, hermano, yo ya estoy grande, o sea, yo me puedo desenvolver solo en este mundo y, y Juan es un poquito aprensivo en ese aspecto y, y no quiere dejarlo solo, pero es su mano derecha. Empieza también la desconfianza de los otros hermanos hacia Juan en muchas situaciones que van a pasar y Juan es un tipo recto, puro, claro, no anda con cosas, es un tipo con mucho carácter, pero se va a enfrentar a esta, a esta como, como pelea, por decir de alguna manera, de sus hermanos hacia él, por, por todo esto, por todo este tema del dinero, de la herencia, de que a quién le corresponde más y a quién le corresponde menos. Eh, ellos están a cargo de una empresa aguacatera muy importante de México y, pues, son, creo que la más importante, entonces, conlleva muchas cosas, ¿no? Mucho poder, eh, ambición, sobre todo, está muy chistoso porque el único hermano de sangre de, de Juan es Pedro y, y va a ser su lado opuesto completamente y, y va a ser el que siempre va, 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 va a estar ahí y batallando día a día con él. Es un tipo de muy buen corazón, entonces, siempre va a tratar de entenderlo más que, más que enjuiciarlo y, y el otro no, el otro es completamente diferente, es, es su, es su, es como Caín y Abel y, y va a ser muy fuerte para Juan enfrentar cada problema con, descubrir cada cosa que hace su hermano por atrás a sus espaldas. Pero el amor de hermano siempre puede más y, y ahí lo van a ver a Juan siempre en conflicto por eso mismo. Qué bueno, una, es una guerra de amor y, y poder también. Eh, cuéntanos, eh, este, este elenco, ¿con quién es la primera vez que compartes? ¿Cómo fue? Pues, con todos. Bueno, con, con Michelle no, porque Michelle veníamos filmando una película antes de que nos llamaran a hacer la telenovela. Estábamos filmando una película que, de hecho, se va a estrenar en agosto, eh, para una plataforma, y nos tocó justo estar en ese proyecto filmándolo, y nos llaman a los dos al mismo tiempo para, para invitarnos a este proyecto. Eh, entonces, de cierta manera, pues, ya nos, ya nos conocíamos. Pero con los demás, con, con mis otros hermanos, eh, no, o sea, todos éramos nuevos, o sea, nadie nos conocíamos, nadie había trabajado unos con otros, y fue muy lindo porque conectamos muy bien. Y, y había que hacerlo porque esta historia, pues, eh, vas, está, la base son los hermanos. Entonces, había que tener esa relación y había que construir esa relación. Y se logró, eh, lo pasamos muy bien dentro y fuera del set, y se armó esta hermandad que, que requería el proyecto. Cuando llegó este papel a tus manos y leíste el, el libreto, eh, eh, todo esto, ¿qué es lo que más te entusiasmó a decir sí? Porque me imagino que también a veces llegan proyectos que lo dejas pasar. Sí, primero, eh, yo estaba llamando muchísimo a hacer un, quería mucho hacer un melodrama clásico otra vez. Yo empecé mi carrera con melodramas clásicos mexicanos. Yo estudié en México, este, y después pasaron varios años haciendo novelas. Dejo de hacer novelas y empiezo a hacer series de otro tipo completamente diferente, otro formato, eh, personajes más distorsionados, más oscuros, con, con otro tipo de perfil. Y, y de cierta manera yo estaba llamando a un personaje otra vez a ser un protagonista con, con un corazón enorme, con estos tipos que son como superhéroes, que existen en la vida. Y, y llegó, llegó. Entonces fue muy bonito también conectarme con, con, con la gente de México primero, porque había dejado de hacer cosas para México. Y con un personaje así, o sea, con volver a, a tocar estos valores, ¿no? Claro. Qué rico. Y por último, cuéntanos, ¿qué es lo que más te sientes orgulloso de haber heredado de tus padres o tu familia? Eh, la humildad que me enseñaron, siempre ser humilde, hacer compasivo, eh, y amar, amar lo que hago. Me refiero a todo en la vida, ¿sabes? O sea, no. Amar las cosas simples también. No, no ser tan ambicioso. Qué rico, qué bueno. Y que sigan los éxitos y que vamos a estar prendidos todos a esperar la herencia, ¿no? Cómo, cómo tú lo ves cuando tú te sientas a ver el primer capítulo? Ya, ¿qué haces? Mira, yo, yo no soy muy, muy fan de verme yo mismo, porque soy muy crítico, entonces todo el tiempo me estoy, todo el tiempo me estoy criticando, pero, pero, es inevitable, o sea, digo, no, ya no lo voy a ver, pero ahí estoy viéndolo, ¿no? No, me encanta, me encanta ver el trabajo también de mis compañeros, me gusta ver cómo, cómo también los directores y toda la gente detrás de cámara construyó esta historia, cómo los escritores también, eh, me gusta saber cómo los escritores percibieron ese capítulo, o han percibido los capítulos, porque una cosa es escribirlo y otra cosa es cómo nosotros lo interpretamos, y el lenguaje que le dan los directores, ¿no? Entonces, eso me, eso me encanta, eso me gusta ver, por eso me gusta ver los primeros capítulos para ver cómo está contada la historia, y es un, es una historia que de verdad les va a encantar, tiene toques modernos, siendo que es una, una telenovela muy clásica, eh, está completamente actualizada, pero la van a disfrutar muchísimo. Perfecto, y ahí estaremos prendidos todos a ver esto, esta, esta herencia, ¿con qué viene? Muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.